Poncho, Estefanía, Cel, Jessica y Yurem. Espero que hayan calentado porque todos van a corre que te alcanzo. Les recitaré el fragmento de una canción y ustedes tienen que correr con esos costales hasta la botonera. El primero o la primera que llegue y toque la botonera podrá darme el título de la canción. Si es correcto, se irá a sentar. Les daré un fragmento tras otro hasta que solo quede un hermano o hermana disfuncional misma que tendrá como castigo comerse una paleta helada de una sola mordida. Mi juego favorito. Te vale de todo, ¿ok? Empujones, jalones, de todo. Y empezaré con la primera canción. Esta canción, estoy seguro, sin importar de dónde sean, que la han cantado. Ya. Y la han bailado. Ok. Por lo menos tres veces en este último mes. A ver. Y dice más o menos así. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente. A ver. El Noa Noa. ¡Correcto! Que va Álvaro, el hombre torbellino. El Noa Noa. Siguiente canción. Es una canción de un cantante rockero argentino. Y dice más o menos así. Estrella de rock and roll o presidente de la nación. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mariacel! Cuando seas grande. ¡Correcto! ¡Correcto! De Miguel Mateo. ¡Correcto! ¡Correcto! Siguiente canción. Una canción que es romántica, es tierna y sé que los ha hecho suspirar. Y dice más o menos así. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. ¡Don Portillo! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Se lo sabe, no se lo sabe! ¡Dos! ¡Uno! ¿Quién tocó? ¡Nadie más tocó! ¡Estefanía! Hay tanto que quiero contarte. ¡No! ¿Andar contigo? ¡Sí! Es conmigo. ¡Sí! ¡A la línea! Era andar conmigo de Julieta Venegas, tan conocida. Por eso Yurem está solo. Bueno, ya no está solo, ¿verdad, Yurem? ¿Quién es novia? Dentro de las cosas más espectaculares de esta temporada, por fin. Después de más de 198 programas, Yurem tiene novia. Y el público está de pie. ¡El público! Así aplaude a Yurem, de pie. Hacen la ola, es espectacular. Armando, Armando, ¿qué pasó? Creo que es su novia, que quieren cortar contigo. ¡No! Dime si quieres cortar conmigo. Siguiente canción. Una canción que sé que no solo la han escuchado, sino al escucharla, brincan y menean el pelo. Y esto dice más o menos así. Y me solté el cabello, y me vestí de reino, y me puse tacón. Estefanía, la canción se llama... Y me solté el cabello. ¡No! ¡Yurem! ¡Ah! ¡Todos! 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 El niño con novia acaba de ganar y llegamos a una gran final. Necesito un maldito nombre. Dos de las hermanas más distraídas de todas las temporadas. ¡Qué raro! Frente a frente. Y esta canción, es una canción que sé que ambas dos en algún momento se las han dedicado. Y dice más o menos así. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. ¡La flaca! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡No! ¡No! ¡Estefanía! ¡Perfectamente! ¡Bien contestado! Y mi querida Florecita Roquera. Es que a mí más bien me dicen gorda chaparra. ¡Gorda chaparra! Por un beso de la chaparra daría lo que fuera. Pero tú también estás flaquita, Jessica. Sí, pero no me dicen así. Aunque sabes que es muy divertido para alguien chaparrita, bonita, como sea. El comerse una paleta de una sola mordida. Así que... Te manejo tamarindo, grosella y limón. Te voy a quitar la que más te da. Órale, salud, va. ¡Cómete la torra! 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 ¡Lo está logrando! ¡Cómete la torra! ¡Cómete la torra! ¡Cómete la torra! Mastícala la cara de Gaby. ¿Todo bien Gabriela? ¡Wow! Todo. De uno ni lo dudo. Púngale. ¡Adiós! Yo ya no puedo. Ya me dolo la cabeza. Cuéntela. ¿Qué duela? Mastícalo, siéntelo. Disfrútalo, Jessica. Es grosella. Es riquísima. Tiempo Venga, qué rico Venga, estamos a nada Lo estás consiguiendo, mi querida gremlin Sí, venga, Jessica Jessica, Jessica Jessica, Jessica ¡Tiempo!